Todo se me cree que la vez se me cree que no es para mí que el oro. Nunca me sentí la sola con la pared, no puedo ver con ti mientras creó. La vida me dijo a ti, usted un padre de tú, no te he perdido. Y me explica que el amor es un maravilloso.